Una escopera de alto calibre, un rifle y municiones de guerra fue parte del arsenal de armas que la PAED incautó durante el allanamiento a 15 viviendas, 14 ubicadas en Villa Alemana y Gilpues y una en Talca, en el marco de un operativo antidrogas realizado por un equipo policial MT-0 de Villa Alemana, para desbaratar un clan familiar compuesto por 10 integrantes que se dedicaba al tráfico de diferentes estupefacientes en dichas comunas. En los inmuebles se encontraron armamentos, 5 armas de fuego, de las cuales van a ser periciadas para ver si tienen su mecanismo modificado para disparos, una escopeta y diferentes tipos de munición, entre esas destaca una munición de guerra. Uno de los aspectos destacados al dar a conocer los resultados de este operativo antidrogas, fue que la investigación se inició tras recibir una denuncia ciudadana. Hemos estado trabajando con las comunidades, con las municipalidades, con las policías, para poder hacer un incentivo al denuncia seguro. Nos hemos dado cuenta que justamente este procedimiento, que ha sido tremendamente exitoso, nace de un denuncia seguro. Por lo tanto, queremos decirle a toda la ciudadanía que lo haga. Esta investigación inicia con una denuncia hecha por la propia comunidad a través del programa Denuncia Seguro. Es un trabajo que nosotros hemos desarrollado también en el despliegue dentro de la comuna de Quilpue, que es promover finalmente el programa Denuncia Seguro y otros mecanismos también en que los vecinos y las vecinas tengan la confianza y el espacio para poder denunciar finalmente casos que tienen que ver con tráfico de drogas, porte ilegal de armas y todos los otros tipos de fenómenos delictuales asociados a este tipo de delitos en particular. Como parte de esta investigación, que duró cerca de 10 meses, a este grupo criminal, que usaba como fachada para distribuir las sustancias ilícitas locales de venta de abarrotes en la población Valencia de Villa Alemana y un camión repartidor de gas, además del armamento y municiones, se incautaron más de 3.600 dosis de diversas drogas avaluadas en 18 millones de pesos, 5 vehículos y más de 11 millones de pesos en dinero efectivo.